Alan León, director del Sistema de Aseo Público de León, habló sobre un comparativo entre el año 2019 y el actual, en el cual durante los meses de diciembre y enero aumentó la recolección de basura. Manifestó que luego de la pandemia actualmente ya está normalizada la situación, por lo que cerraron con 467 mil toneladas de desechos durante todo el año. A pesar de ello, señaló, se notó una baja en los índices de recolección, pues lo que tenían planeado fue menor a lo contemplado. Oiga, director, ¿y cuál fue el saldo que dejan las fiestas de sembrinas en cuanto a recolección de basura? Sí, en las tolenadas de recolección, la diferencia entre el año pasado. Estamos justamente haciendo ese análisis comparando los años posteriores, pero sobre todo del 2019 para atrás. Platicamos todo es, venimos de pandemia, ahorita ya estamos prácticamente en números normales y se puede dar en los saldos que tuvimos nosotros en recolección domiciliaria, que cerramos con 467 mil toneladas durante todo el año. Entonces, ya comparado con otro año, se puede decir que ya estamos en la normalidad, porque ya está la industria trabajando, ya toda la gente sale, trabaja de manera normal y ese es el saldo que más a nosotros nos dice que ya estamos en la normalidad. Aunque hemos notado una baja en los índices de recolección, lo que teníamos nosotros programados para este año, pensábamos que iba a ser su mayor, ahorita nuestra planeación también va alta, pero también mes con mes hemos ido que está que está bajando. Pero en diciembre sí hubo un notorio incremento. Sí, sí, como todo, pues la gente se reúne, hace fiestas, consumen otro tipo de cosas que no, que habitualmente no lo hacen y si se y si se da este margen, les pasamos el dato el miércoles ciudadano ya que estemos cerrando en estos días. Oiga, director, en estas cifras que están ustedes recopilando, ¿se podrá tener el dato de cuánta basura de esas se recicla o se aprovecha? Sí, más o menos, bueno, es el 4% lo que estamos aprovechando de todo lo que se genera en la ciudad. O sea, que en lo restante no se puede reciclar. Es mucho tema de industrias, ahorita la industria es la que más se está reciclando o la que puede hacerlo de manera correcta. ¿Por qué? Porque aunque nosotros lo separemos en nuestras casas, muchas veces llegan y no está limpio. Entonces la industria es que si ellos reciben grandes contenedores, grandes cajas o volúmenes de ciertos materiales, los separan de manera correcta y los entregan a las empresas. Pero en el caso del municipio, sin contar a la industria, es más o menos un 4 o un 6% lo que estamos aprovechando y saber que nosotros seguimos reforzando estos programas con el programa Recicla y Gana, que también fueron, si no mal recuerdo, 14 toneladas los que se aprovecharon en la entrega de las 4 mil nochebuenas que hicimos en esta temporada. La meta fue mucho mayor al año pasado. El año pasado entregamos 3 mil 500 nochebuenas, este año 4 mil y así iremos fortaleciendo. Ahorita también con la feria estamos viendo si vamos a cerrar el convenio para también entregar boletos a cambio de materiales aprovechables. El trabajar con los 234 fraccionamientos de la ciudad, eso también implica una mayor conciencia de la separación de los residuos y que todos esos materiales aprovechables no lleguen al relleno sanitario. Eso es lo que nosotros principalmente tenemos que promover, que le demos mayor vida útil a nuestro relleno sanitario y cuidar nuestro medio ambiente separando los materiales. Derivado de las fiestas navideñas y reyes, resaltó que entre un 4 y un 6% de los desechos que se generaron en la ciudad fue aprovechado gracias al reciclado. Agregó que la industria es la que más está reciclando y lo hacen de una manera correcta, pues en los hogares muchas veces los contenedores que desechan o separan no están limpios. Con el programa Recicla y Gana, aclaró el director, fueron 14 toneladas las que se aprovecharon y se entregaron 4 mil nochebuenas a cambio de materiales aprovechables. Para Noti13 informó Margarita Villanueva.